Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el homenaje a Karl Lagerfeld. A Karl Lagerfeld le disgustaba tanto la idea de un gran funeral como el de Gianni Versace, que en una ocasión declaró que preferiría morirse a tener uno. El pasado febrero, amigos del director creativo de Chanel, como Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi, tuvieron que llorarle a puerta cerrada en el crematorio de Nanterre, Francia, en el que fue incinerado siguiendo sus deseos. Fue una ceremonia breve y sobre todo privada. La industria de la moda, sin embargo, no ha podido resistir el rendirle un gran homenaje al que se ganó el título de su Kaiser. Esta tarde, 20 de junio, la ciudad de París por fin pudo llorarle. Cuatro meses después de su muerte y coincidiendo con la semana de la moda masculina de París, el Grand Palais, en el que tantas veces mostró sus colecciones para Chanel, ha albergado el homenaje póstumo Carl Forever, un acto al que han asistido 2.500 invitados y que ha corrido a cuenta de la propia firma del diseñador, Carl Lagerfeld, y las dos casas que dirigía, Chanel y Fendi. En el Grand Palais, amigos y compañeros de profesión como la directora de Vogue, Anna Winter, las modelos Gigi Hadid y Claudia Schiffer, o los diseñadores Valentino y Estela McCartney, se han mezclado con distintos representantes de la vida pública como la primera dama Brigitte Macron y su antecesora Carla Bruni, y han tomado asiento en un patio de butacas negras y blancas, sus colores fetiche, rodeados de los gigantescos carteles de fotografías de Carl Lagerfeld que colgaban en el palacio. En el escenario, artistas vinculados a la carrera del diseñador como Farrell Williams, Tilda Swinton, Helen Mirren o Cara de la Viña, le han rendido por su parte homenaje con sus actuaciones. Por supuesto, no ha faltado tampoco a este último tributo a su gran amigo, la princesa Carolina de Mónaco, quien, vestida por supuesto de Chanel, ha estado acompañada de sus hijas Andrea y Carlota Casiraghi, y de su nueva consuegra, la también musa de Carl Lagerfeld e imagen de Chanel, Carole Bouquet. Entre las ausencias en el homenaje destacaba la del que fue la última pareja conocida de Lagerfeld, el joven modelo francés Baptiste Javiconi. Hace unas horas se explicaba en su cuenta de Instagram por qué había decidido no acudir al Grand Palais. No tengo fuerzas para afrontar esta realidad tan dura para mí. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.